Se esté levantando tan tempranito con nosotros, siempre es un placer saludarlos. Esto es Viva la Mañana y hay muchas cosas importantes para presentarles a esta hora del día. Usted con nosotros y desde ya, muchas gracias por esta posibilidad de empezar esta mañana con ánimo, con energía. Y en redes sociales, siempre por supuesto, la gente aportando. Hay mucho más para compartir con la gente que nos sintoniza muy temprano. Se va congestionando Calzar Luzbel poco a poco, es lo que estamos explorando. Este es el panorama y María René, la gente también nos va contando un poquito a través de las imágenes y a través de redes sociales, pues lo que está pasando en distintos puntos de nuestra ciudad, capital, mientras observamos el panorama a esta hora del día. Exacto, es que ya está despertando Guatemala, ya está activa para poder realizar todas esas actividades. Y sí, nos llegan fotografías y actualizaciones a través de las redes sociales, como esta que vamos a ver en pantalla. Naughty Rumbo nos dice que están retirando el tráiler empotrado en Puente Lomas del Norte, Ruta del Atlántico. Habilitan la ruta para poder agilizar el tránsito hacia Puente Belice. Así es que tranquilidad para quienes puedan utilizar esa ruta esta mañana, ya está libre el paso. La Policía Municipal de Tránsito nos dice que vehículo empotrado en la madrugada de este día. En el ingreso a la Catedral Metropolitana es removido a un costado de la cinta asfáltica para poder agilizar la vía en este sector. Y también la Policía Municipal de Tránsito en Villacanales nos dice que el tránsito en el sector de Villacanales circula de manera normal hasta el momento. Pero también advierten que este panorama podría cambiar en cuestión de minutos. Recuerde que hoy es viernes, usualmente sí, hay un poquito más de congestionamiento. Si tiene alguna actualización, alguna fotografía, ahí aparece en pantalla en nuestro Twitter para que usted también pueda compartir junto a nosotros esas actualizaciones del tránsito. Muchas gracias María René y nosotros vamos a continuar con Alejandro y este mapa, el mapa de Waze. Vamos. Para chequear la carretera El Salvador en este momento, Ricardo, gracias. Fíjate lo que está pasando por acá y fíjense todos lo que está sucediendo en este momento en que la gente quiere salir, en este punto en el que la gente quiere salir de carretera a San José Pinula, incorporarse a la carretera El Salvador. Está, sea uno oriente, que es la que nos ingresa a Ciudad de Guatemala por el lado de la 20 calle, del Boulevard Los Próceres y otros puntos de la zona 10 o zona 15. Vemos cómo está congestionado este punto y si seguimos avanzando sobre el área de Concepción, vemos que el tránsito pues tiende a aligerarse un poquito más, un poquito más, 36 kilómetros por hora, la máxima que alcanzan aquí los vehículos a la altura de las luces, por ejemplo, 33 kilómetros por hora, sigue fluyendo en este momento. Sin embargo, a inmediaciones de el Boulevard Santa Rosalía, la velocidad pues baja bastante a 13 kilómetros por hora. Como pueden ver, es un tramo pues relativamente corto, lo que se mira más congestionado, pero es bastante complicado este tramo del paso a desnivel de Santa Rosalía, para luego pues seguir avanzando con un poco más de soltura y alcanzar hasta una máxima de 26 a la altura de Montebello y sigue el descento. También la antigua carretera El Salvador o la ruta hacia Musbal presenta congestionamiento a esta hora, a la altura de Lomas del Bosque, vemos aquí la acumulación vehicular en este punto y sigue avanzando la ruta hasta llegar a la 20 calle con 12 kilómetros por hora como máxima. Bastante congestión vehicular, bastante presencia policial también reportada sobre el ingreso a la 20 calle en la zona 10, para toda la gente que toma esa ruta y otros que toman el Boulevard Vista Hermosa, que es lo que alcanzamos a ver en este punto, pues en este momento no hay mayores reportes de complicaciones en ese lugar de la zona 15. Es esto que alcanzamos a ver sin mayores reportes en este momento y está el Boulevard Rafael Andívar también, no presentando mayores complicaciones a esta hora. Sobre el Boulevard Los Próceres, como pueden ustedes ver, pues sí hay cierta congestión vehicular, 31 kilómetros por hora a la máxima en dirección hacia Obelisco, para gente que quiere llegar y tomar la avenida de La Reforma, la avenida de Las Américas y conectarse con sus destinos finales. Vamos a ver lo que pasa con el área de Calzada Roosevelt, San Juan, Periférico y Naranjo. Vamos a ver lo que está sucediendo en este momento con la congestión vehicular. Fíjense que en sentido sur el periférico no está tan complicado, una máxima de 30 kilómetros por hora hay carga vehicular, pero está fluyendo aparentemente gracias al reporte de Waze. Ahora, es la Roosevelt, la San Juan y la Mateo Flores, sobre todo la que está ocasionando más problemas en este momento. Máxima de 19 sobre la Roosevelt, 15 sobre la San Juan, pero 11 sobre la Mateo. Es la que está más congestionada en este momento. Todos con dirección hacia el área del Trébol y también el área de Boulevard Liberación y Obelisco. Vamos a ver lo que está sucediendo por acá. Aquí vamos a ver el área del Naranjo y ahí está. Vemos que la gente que viene de Condado Naranjo, de otros puntos de la zona 4 de Misco, otras zonas de Misco, viene con 16 kilómetros por hora como máxima, pero viene mucho, mucho más lento. Hay mediaciones del Puente del Naranjo para incorporarse al periférico en sentido norte, 8 kilómetros por hora a la máxima. Y cuando lo hacen, cuando ya llegan al periférico, la máxima que alcanzan por allí es de 17. Así que hay lentitud vehicular en buena parte de estos sectores. Vamos a aprovechar el tiempo y darle un vistazo rápido a lo que sigue sucediendo con el área del sur del país. Vemos el área de Villanueva y Villalobos que se ha congestionado todavía más. Vemos este punto y sí, el inicio de la gravata es muy complicado. A esta hora ya había una colisión reportada en este punto en el área de Villalobos, pero hay otra más adelante también. 5 kilómetros por hora es la máxima que alcanzan los vehículos en este lugar, entre 7 y 5 kilómetros por hora. Vamos a echar un vistazo rápido a lo que está pasando por acá también, a Petapa y a Tanacio. Y vemos cómo la máxima que alcanzan los vehículos sobre la Petapa es 12 kilómetros por hora en dirección al Trébol. También congestionada la Petapa a esta hora. Muchísimas personas utilizan la Tanacio como ruta alterna. Un rápido vistazo a lo que pasa en algunos lugares de la ciudad de Guatemala. Gracias a la comunidad Waze. Son las 6.41 y seguimos con más noticias. Ricardo. Información importante y son las cámaras, por supuesto, que nos permiten ver algunos otros puntos de la ciudad capital. Era muy claro el panorama a esta hora y nosotros en este recorrido nos vamos inmediatamente a este lugar, en la zona 9, séptima avenida y segunda calle. Así está el panorama. Está tranquilo. Realmente vamos a esperar ahí que cambie el semáforo, por supuesto, para que pueda avanzar un poco más. Por ahí se detienen un poquito las cámaras y nos vamos inmediatamente a Calzada Roosevelt para mostrar este panorama a esta hora. Sí, no es que los carros no se movieran. Las cámaras estaban así. En un ratito las vamos a seguir compartiendo con ustedes. Entonces, 6.41 minutos y vamos a ponerle una cifra a este día. Cifra interesante después de ver lo que está pasando en Calzada Roosevelt, que está congestionada. 19 minutos para las 7 de la mañana. María René Varillas, por favor, y esta cifra del día. Claro, vamos a la cifra del día entonces. Y tiene que ver con el video que fue divulgado hace unos días. Un video que muchos llaman de repugnante, donde se ve la decapitación de un periodista estadounidense a manos de fuerzas islámicas. Este es el video que ha creado conmoción y también reacción alrededor del mundo. Bueno, conforme se han dado las investigaciones, ahora se da a conocer que la libertad de James Foley valía 132 millones de dólares. Es lo que hace unos meses las fuerzas islamistas pedían a la familia de James Foley para poder dejarlo en libertad. 132 millones de dólares. Ayer en una entrevista radial, el dueño del medio de comunicación para que trabajaba, Foley, decía que él junto a su familia estuvieron trabajando en su caso por más de dos años, todos los días, queriendo saber en dónde se encontraba. Y cuando finalmente lo hacen, inician estas conversaciones vía correo electrónico con las personas que lo tienen capturado. Y entre esos se les pide 132 millones de dólares para poder dejarlo en libertad. Ellos a un principio, dicen, no podían creer, estaban en asombro y no tomaron en serio la cifra que se les daba para poder conseguir la libertad de este periodista. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que sí era muy verdadera la amenaza que hacían y hicieron todo lo posible para lograr reunir 132 millones de dólares. Obviamente no es muy fácil conseguir ese tipo de dinero, solo quizá, dicen, el gobierno de Estados Unidos pudo haber ayudado a conseguir esta cifra, pero el gobierno de Estados Unidos está en contra de pagar estas extorsiones, en pagar rescates. Esa es una de sus políticas, no lo ha hecho, dice, y no lo hará, porque esto solo va a fomentar a más secuestros, a más detenidos, y también le va a dar dinero a esas personas que están cometiendo estos actos criminales. Esa es la política de Estados Unidos y es ahora lo que está provocando también reacción y polémica a nivel internacional porque se ha dado a conocer que países como Italia, como España, como Francia, sí han pagado ciertos rescates para librar a sus periodistas que también han sido capturados. En cambio, el Reino Unido y Estados Unidos tienen esa política de no pagar rescates. Ahora están pidiendo que se revise para evitar quizá en un futuro la muerte de otro periodista. Con esta cifra nosotros vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Este mes tiene que ver justamente con esta fundación a la que estamos ayudando, Habitat para la Humanidad, y aquí compartimos, por supuesto, parte de esta campaña. La del mes de agosto. Hola, muy buen día. Soy Emi Araceli García. Soy administradora de Habitat para la Humanidad en el afiliado Región Central, Ximaltenango y Zacatepeques. Es un gran honor y placer poder formar parte de esta fundación, ya que trabajo en ella desde hace 23 años, apoyando a muchas familias a hacer realidad su sueño, con tener una vivienda adecuada donde vivir. En esta mañana también hago la cordial invitación a todos los televidentes que puedan involucrarse a formar parte de esta fundación, ya sea como voluntario, como donante, y también para las personas que no conocen de nuestra fundación, que puedan acercarse a nuestras oficinas, ya que tenemos presencia en todo el país, estamos a la orden para servirles y poder apoyarles, hacer realidad su sueño, tener una vivienda adecuada donde vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a la gente de Vidal por colaborar con nosotros. Más noticias, Prensa Libre, esta hora de la mañana, 13 minutos nada más para las 7. Aquí está la información. Bueno, lo que decía la portada de Nuevo Foco de Malestar, en la ley de vegetales, norma de sataría más conflicto en área rural, aceptan diálogo en caso Chicsoy, Verdugo, yihadista es inglés y pesar por víctimas de la tragedia con la caída del helicóptero. Ya en el interior de Prensa Libre hay otras noticias, y esta es la información a esta hora de la mañana, PMA, alerta sobre crisis alimentaria, sequía podría agudizar, hambruna, entidades internacionales y gobierno evalúan zonas afectadas. Roxana Valdetti encabeza el grupo que ayer recorría junto a otros funcionarios de la FAO y Canadá, municipios del Corredor Seco, afectados por la sequía. Otra noticia más en su pantalla a esta hora del día y tiene que ver con la libertad justamente del organismo judicial. Debe prevalecer experto debate en el Foro de Organización de Naciones Unidas, advierte sobre el peligro de injerencias en las comisiones de postulación. Última noticia para compartir a esta hora de la mañana, 6 con 48 minutos, vecinos aceptan mesa de diálogo, acceso a Chicsoy habría sido bloqueado, pobladores de la campana en Chicamán exigen resarcimiento por terrenos. Los pobladores de la campana Chicamán-Quiché permanecen en Hidroeléctrica Chicsoy. Esto es lo que nos trae la información a esta hora de la mañana y tenemos que continuar con el repaso informativo. Y vamos con las noticias porque en el Congreso la Comisión de Legislación está impulsando un proyecto de ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. La propuesta debe discutirse y opinan algunas parlamentarias de la oposición que esta normativa buscaría evitar crímenes en todo el país, en áreas muy vulnerables de Guatemala. Una normativa que busca agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas similar a la alerta Alba Kenneth, que según los diputados, ha dado resultados. Pone en movimiento inmediato, y en alerta inmediata, a todas las instituciones relacionadas con seguridad y justicia. El proyecto de ley presentó en sus argumentos los datos de la Policía Nacional Civil del año 2011, que suman 631 mujeres muertas de forma violenta. De aprobarse la ley, la búsqueda de desaparecidas se activará de inmediato. Usted denuncia una desaparición y se le pone interés cuando pasan más de 24 horas, ¿verdad? Entonces se empieza a considerar que posiblemente sí la persona desapareció. Pese a los objetivos que persigue la ley, algunas diputadas piden socializar la propuesta para mejorarla. De momento, se está manejando de manera hermética, afirman las diputadas de Líder. No nos ha llegado a nuestras manos, no sabemos, no se ha...